¿Por qué mi amor te quieres alejar de mí? ¿Por qué es difícil aceptar que ayer yo estuve en otros brazos? No sigas más, dudando que yo a ti te amo Ay, déjalos en los que tanto te atormentan el corazón ¿Por qué me condenas por lo que pasó? ¿Quién podrá decir que nunca resbaló o que jamás nunca cometió un error? No me juzgue por favor que no eres Dios Hagamos encargo que nada pasó y sigamos disfrutando nuestro amor ¿Cómo te atreves a decir que yo solo te busco por una razón? Que solo me interesa la pasión y de tu cuerpo ser el dueño yo Mira mis ojos te pueden decir lo que muy dentro de mi corazón Tengo guardado para ti mi amor No sigas más dudando que te amo Mi vida por siempre te amaré Mi amor por siempre te amaré Mi amor nunca te defraudaré No olvides que siempre te amaré